CN10 TV Libres, televisión por aire en la frecuencia 10. Sí, es un orgullo tener a estas bellezas representantes de nuestro hermoso destino que es San Rafael. Y sobre todo poder acogerle a lo que es este nuevo espacio de la Dirección de Turismo y otro gran orgullo poder capacitarlas. A ver, en esto cuando sale el desafío con Ana Paula, con la gente de Bodegas de San Rafael, en decir nuestras representantes tienen que conocer un poco los elementos, lo que se puede utilizar de los productos sanrafalinos y lo que cueste elaborar los mismos. Entonces, bueno, esta movida que se ha hecho nosotros la vemos muy productiva porque todas aquellas bellezas que representan al departamento y a los distritos de San Rafael tienen que conocer los productos que se elaboran en San Rafael, cómo se elaboran, lo que cuesta realizarlo y sobre todo poder disfrutar del sabor sanrafalino. Así que nosotros estamos más que contentos hoy tenerlas acá. San Rafael viene trabajando muy bien este nuevo producto que es la fiesta departamental de la vendimia. Para esto se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con el sector privado, con algunos hoteles y agencias, los cuales ya venden con anticipación paquetes para poder venir a disfrutar de esta fiesta. Así que, bueno, es un desafío que nos queda seguir haciéndola crecer en cuanto a materia turística, pero hoy ya está rindiendo su fruto. A ver, decirte que tenemos tres hoteles con capacidad al 100%, tomados por contingentes que vienen a ver esta fiesta, la verdad que a nosotros nos llena de orgullo. El protagonista principal sos vos.